E, E, E Es, Co, Ba Es, Pa, Sol I, Le, Si Estola I, Quis Es, Po, So Es, Pa, Da Espada E, Mos, Yon Es, Pa, Ra, Go En, Sa, La, Da Ensalada E, E, Sis, Yo E, E, Mi, Tan, Yo Hermitaniu Eng, Kan, Ta Da, Engkantada Es, Tut, Yan, Te Estudiante Es, Ka, Pa, Ra Es, Ka, La, Der Es, Ka, La, Der Es, Ka, La, Der Es, Ka, La, Der Es, Ka, LaJar Em, Bu. T, Do Embutido Es, Que, La Han, Es, Que, La Es, Ta, La, Der Tu oa, sátua. E. Le. Pan. Te. Elepante. En. Pa. Na. Da. Empanada. E. Ro. Pla. No. Pero plano. En, saí, maí, daí, semáda Es, trang, heí, roí, strangheró Hem, baí, haí, daí, embahada En, saí, maí, daí, embahada